Algo que nos causa mucha gracia, es paradójico también, es el hecho de que cuando era chica, a mí y a mi hermano, por ser morocho, en la escuela nos decían negros, indios de mierda, y nosotros, por supuesto, no queríamos ser ni negros ni indios de mierda. Y hoy, ya mayores, reconociendo nuestra identidad, queremos defender nuestra identidad y estamos orgullosos de ser mapuche, y hoy nos dicen que no lo somos, nos dicen que somos ucranianos, que somos gitanos, que somos rusos, imagínense yo, una princesa rusa.